No, si No, es un perro, es un perro Los gatos, no, los gatos es el Blitzcrank Ajá, si es cierto, este es un perro, wey Si, no, es un perro, wey Es un corgi, wey No, no, es uno de esos perritos japoneses, wey Es un corgi, wey No, el corgi no es japonés, wey No, cabrón, es un corgi, cabrón Es un shitake, ¿cómo se llama? Shitake Mushiro? No, no Ah, cabrón Se fue el resto, mi compa con los shitake, wey Ey, 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 no, déjate ahí O más bien, déjale ahí Es uno de los japoneses, wey, sí Oh my god, wey, de esta madre ¿Te compra primero? ¿No, Huber? Ajá ¿Y luego? ¿En order? ¿En fracking? Este, el, en roncial Ok Ok Estoy hecho azúcar Azúcar, flores y muchos colores? That's right Oh, y esta skin está en perro, wey Eh, kamon, no, 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 y esta isot No es chido para hacer eso, pero ok. Si. Ay cabrón. Van a tener el early ellos. Muy bien, ojate. Ay. Ay, au. Lisi. A ver, compa, bájale huevo, por favor. No sé si no me tra. Uh. No me van a dejar farmear estos vatos. No me hagas ver. Sí, voy a pegarle al Minion que trae la bomba. Pegale al Minion que trae la bomba. ¿Por qué no? No. 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 Bueno, ok güey, cada quien hace lo que quiera ¿Sí? ¿Ludin Tempest o Leandra String Witch? ¿Qué me conviene más? Eh, le digo que Leandra Vamos a hacer los poliornos Para que cale más Pero yo digo muchas bombas No, no, está bien Vamos a irnos por el burn Oh, buena bomba, mi hijo Ay, wait No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Llámate el perna, por favor! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Tax! O sea que si tienes a ese pin y le pegas al niño de la bomba, explota. No, no quito la bomba. ¡No! Ok, sure, ya, te gastaron todos sus hijos, si, ya están felices los niños. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Es porque es K2! ¡Infaitado! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Hey! ah no, no se rie oh, Black Queen I hit a bullet 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 open fire open fire son of a bitch oh, that's a bitch oh, that's funny he hit a bullet he hit a bullet no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no he's getting slow Me voy a pegar la rola y me muero. Me muero en pasar un poco. Ay, que me canto. Oh, la torre. Bueno. Tu puta madre, 252 ya wey. Que? Tax. Para que no me hayan querido dejar palmear wey. Yeah, I don't get that wey. Que? Que digas que tienes tantas piches de tax y no palmeas. No, es que es el peor de los casos. Ve cuantos, ve cuantos, tengo 27 nada mas wey. Si, eso. Es como que what the shit boy. Oh, no, si te lo chingaste. Si. 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 Toma perro Toma perro No perra Era de la pinche cosa pinche de la hernia Me hizo sentir la hija de tu puta golfa madre No, no, la hernia no La pinche prostituta esa El yoric no sabe ser yoric wey Agarro a la pinche Le dejó el ulti wey Unmás 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 Me deja ni la mina Esa de tu pinche madre ¿Por qué lo agarras? Esa de tu pinche madre Gracias Esa de tu pinche madre Esa de tu pinche madre ¿Por qué? Ahí está No tengo mana Ya como que no le hubo todo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!